Trabajos en Canadá para bolivianos. ¿Qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de este también su canal. En este vídeo vamos a hablar sobre los trabajos en Canadá para bolivianos. ¿Dónde pueden encontrar esta información? Pues les voy a estar compartiendo el enlace en la descripción del vídeo. Me encuentro en la página oficial del canal convocatoriasenmexico.com. Aquí pueden encontrar información de distintos programas, información de distintas becas de todos los niveles educativos, información de empleos, donde damos a detalle todos los requerimientos que se necesitan para poderse postular algún empleo, informaciones de admisión, información de otras convocatorias. Así que vamos a compartir los trabajos en Canadá para bolivianos que podrías encontrar. Antes de empezar, bien, bien, te voy a compartir esto. La visa permanente canadiense te permite, pueden vivir y trabajar en Canadá desde Bolivia, entrar y salir del país sin necesidad de tener visas adicionales, acceder a la atención médica dentro del país del ALCE, acceder al sistema educativo canadiense para todos sus hijos, tener propiedad propia dentro de Canadá, obtener ciudadanía canadiense, mantener la ciudadanía boliviana si así lo desean y mucho más. Así que iniciamos. La oficina de inmigración canadiense de Bolivia ayuda a personas, familias y empresas que deseen inmigrar hacia Canadá desde Bolivia. Cada día hay más ciudadanos de Bolivia en Canadá buscando oportunidades de empleo y estudio en el país de ALCE. Ya el gobierno canadiense ha dejado claro que tiene la intención de permitir la entrada a nuevos migrantes que estén calificados. ¿Por qué inmigrar a Canadá desde Bolivia? Existen muchas razones por las que la gente quiere inmigrar a Canadá desde Bolivia, ya sea para crear un mejor futuro para sus familias, un buen equilibrio entre el trabajo y la vida y ampliar sus estudios o escapar del ajetreo que tiene en su país. La principal razón por la que los ciudadanos de Bolivia van a Canadá es para encontrar trabajo, ya que es bien sabido que todos los profesionales que han llegado a Canadá poseen grandes habilidades que ayudan a la economía del país. Otro factor importante por la que los ciudadanos de Bolivia van a Canadá es por el sistema educativo, ya que es muy preciado. Los trabajos más populares que hay en Canadá para las personas que tienen de Bolivia son los gerenciales y profesionales, luego los oficios calificados, siendo las profesiones médicas las que tienen una gran demanda en muchas provincias canadienses. Cabe destacar que no existe discriminación con los ciudadanos de Bolivia que deciden entrar al país canadiense, ya que este país tiene una alta población de inmigrantes que están calificados. ¿Cómo emigrar de Bolivia a Canadá? La mayoría de las personas que piensan emigrar de Bolivia hacia Canadá tienen planificado una mudanza permanente con visa permanente canadiense, la cual les permite que pueden vivir y trabajar en Canadá desde Bolivia, entrar y salir del país sin necesidad de tener visas adicionales, acceder a la atención médica dentro del país del alce, acceder al sistema educativo canadiense para todos sus hijos, tener propiedad propia dentro de Canadá, obtener ciudadanía canadiense y mantener ciudadanía boliviana si así lo desean. Por ende, hay que crear una solicitud de entrada express para el gobierno canadiense. Cabe destacar que esta no es una visa por derecho propio, sencillamente este permiso permite filtrar a los candidatos seleccionados para recibir una invitación para que soliciten una visa federal de los oficios calificados y que tengan mucha demanda. Una invitación para aplicar es como la aprobación en principio de la visa, la cual permite emigrar a Canadá desde Bolivia para trabajar 2022-2023. La principal forma de recibir una invitación para postularse para emigrar desde Bolivia a Canadá es recibir una oferta de trabajo. También puede ser recibir una nominación provincial. Y aquí también, amigos, pueden encontrar información de otros trabajos relacionados en Canadá. Trabajar en Canadá por seis meses, trabajar en Canadá como desarrollador Java, trabajar en Canadá con el código NOC 8432, entre otras convocatorias que vemos por acá en la parte derecha, convocatorias IMSS, programa Fondo Perdido, convocatoria para la Marina, convocatorias para Madres Solteras, convocatorias becas Benito Juárez y mucho más. No olvides suscribirte y seguirnos en este canal. Esto es Convocatorias México. Nos vemos en el siguiente contenido. Déjanos tus comentarios. Gracias por tu manita arriba. No olvides compartir esta información en tus redes sociales, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp y las redes sociales que tú tengas. Esta información le va a ayudar a muchas personas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.